El espíritu vengativo había cambiado. Horus había cambiado. Pero las tediosas complejidades del funcionamiento de una flota de guerra, no, la guerra era la guerra, tanto si se llevaba a cabo a instancias del Consejo de Terra o bajo la insistencia de aullantes dioses. Siempre se reducía a números. El quincuagésimo octavo peticionario que el señor de la guerra recibiría ese día era un recientemente ascendido encargado de la logística, principalmente compuesto de grasa y miedo. Parpadeó y masculló su solicitud mientras caminaba para acercarse al trono, los ojos deslizándose de lado a lado cada pocos segundos, más a menudo hacia el par de exterminadores justaerín que flanquean el trono de basalto, en el corazón de la corte de Lupercal. Nadie estaba sentado en el trono. Era el trono del primarca, nadie más podría ocuparlo. Horus estaba ausente. El señor de la guerra no tenía tiempo para pequeñas preocupaciones. Maloguerst, el palafrenero del señor de la guerra, presidiría los juicios y peticiones en su lugar, sentado en un taburete en la tarima del trono. Si no fuera por su gran presencia personal, podría haber parecido ridículo. El trono fue dimensionado para un semidios, la tarima era elevada, el tribunal que lo rodeaba vertiginosamente alto y adornado. Honores de batalla se agitaron por el sistema de reciclaje de aire. Las estrellas les observaban sin piedad desde el vacío a través de los ventanales de cristal blindado. Sombras azules protegían celosamente las estatuas y armas incrustadas en las paredes. Horus no estaba allí, pero su presencia llenaba la amplia sala. Maloguerst era insignificante en comparación, aún peor, estaba lejos de ser el más perfecto de los hijos de Horus. Su espalda estaba perpetuamente inclinada, un bastón siempre cerca de la mano, era un ángel caído cuyas imperfecciones se hacían aún más evidente a la sombra de su maestro. Su espalda estaba rota, pero su intelecto no. Tenía una mente retorcida, a juego con su cuerpo. El nombre de Maloguerst se había convertido en un sinónimo de miedo. Los labios del hombre gordo tropezaron y quedaron en silencio. En tres días, debemos participar en el asalto a Lambris, dijo Maloguerst. Y elige este momento para traer ante mi atención tan trivial asunto, gruñó su voz amenazadoramente detrás de su respirador. Llevaba su servoarmadura y su boquilla constantemente, más o menos. Su servoarmadura se había convertido en una muleta. El logista palideció. Lo siento, señor, pero la programación correcta de la distribución de combustible antes del ataque es de gran importancia. Debe ser realizada antes de que nos acerquemos a la imaginaria línea que divide en dos el sistema. No puedo cumplir con mi papel si... Maloguerst lo interrumpió golpeando el bastón con fuerza contra el suelo de mármol. El golpe hizo eco y se multiplicó por las paredes. Todos estamos agobiados. ¿Quién se cree que es? ¿Acaso considera que su carga es mayor que la del señor de la guerra? No, mi señor. Esto es la corte de Lupercal, Maloguerst señaló un amplio arco. Tras esa puerta el señor de la guerra tiene su camarote. Soy el palafrenero del señor de la guerra. Aquí está apenas unos pocos pasos del oído de nuestro mismísimo señor Horus. Debe ser consciente de lo que elija decirle. Mi señor, perdóneme. Voy a hacer un mayor esfuerzo. Requiero solo un poco de ayuda, el gordo tragó saliva. Su atención se había quedada fija por completo en los justaerín. Maloguerst agarró el cráneo que coronaba su bastón. No los mires así. Podría matarte yo mismo sin dificultad. Cargando su peso sobre el delgado bastón de ébano, exhaló y se puso en pie, salió cojeando de su asiento hacia el logista. El gordo se echó sobre sus manos y rodillas, pero Maloguerst se inclinó. Agarrando un puñado de pelo suelto y zarcillos de interfaz augmeticos, tiró de ellos cizando al adepto en el aire, los músculos transhumanos cargaron con el peso con facilidad, aunque sus huesos protestaron por la carga. El logista se quedó boquiabierto, la boca abriéndose y cerrándose mientras trataba desesperadamente de no gritar. Las lágrimas brotaron de sus ojos cayendo en un reguero por las mejillas. Maloguerst miró de lleno su cara. ¿Qué es lo que haría el señor de la guerra, en caso de encontrarse él mismo en una situación así? El hombre olía agrio. El sudor rancio y la desesperación se mezclaron desmesuradamente. Maloguerst sospechaba que no respondería por temor a dar la respuesta equivocada y terminar así con su vida. Estaría en lo cierto en este caso. Pero el logista era más inteligente de lo que parecía. El señor de la guerra, en cualquier situación, encontraría la manera de lograr el resultado deseado, jade o con acento agudo. Maloguerst admiró la tranquilidad con la que el hombre espetó la frase frente a la muerte. Eso, más que su respuesta, le salvó la vida. Sí, ya sea rebatiendo las mentiras del falso emperador o entregando la cantidad necesaria de suministros a cuatro escuadrones de insignificantes cruceros, soltó el hombre. Salga de aquí. Y cumpla con su deber sin quejarse. Si le veo de nuevo por aquí, voy a arrancarle el corazón del pecho. Maloguerst se dio la vuelta y regresó al taburete junto al trono. Pequeñas chispas de dolor le hicieron cosquillas en su columna vertebral y pelvis fusionada. Apretó los dientes mientras retomó su asiento. El dolor había sido una de las dos constantes en la vida de Maloguerst durante algún tiempo. La otra era la responsabilidad. Una tercera inoportuna se había dado a conocer recientemente. Vulnerabilidad. Era vulnerable, más con cada día que pasaba. Aunque siempre había sido respetado, nunca había sido muy querido. Había un humor salvaje sobre la legión últimamente. Viejas prácticas largamente reprimidas, ahora resurgían, la cara más salvaje de Citonia se revelaba, la fachada de calma impuesta por el emperador fue erosionada por la guerra. Las rivalidades se habían vuelto más pronunciadas, más violentas. Su cercanía a Horus provocó celos. En una sociedad de guerreros, su atención a los asuntos que requerían más cerebro lo marcó con escarnios. Y la distancia entre él y sus hermanos bostezó, haciéndose más amplia. Sin embargo, esto no fue un gran problema, si no fuera porque del otro lado, el abismo entre Horus y él mismo también creció. Ningún ser humano o transhumano podría jamás esperar engatusar a sabiendas a un primarca, pero durante 200 años de amistad, al menos, habían tendido un puente fundamental entre ellos. Recientemente, Horus había crecido mucho más allá de las preocupaciones mortales. Desde Molech. Nadie osaría desafiar la autoridad de Horus, pero se atreverían a desafiar a Maloghurst por el favor del primarca y la oportunidad de influir en el señor de la guerra. Había una sensación de quedar expuesto cada vez mayor, una que nunca había sentido antes. Maloghurst se había convertido en un objetivo. Pero el peligro no le eximiría de su deber. Siguiente, dijo, con una pesada respiración. No hubo anuncios. Sin pompa. Otro mortal fue enviado sin ninguna ceremonia desde la antecámara donde los peticionarios esperaban. Rakshol, representante de los Davinitas, se había instalado a bordo del espíritu vengativo. Caminó suavemente a lo largo del pasillo que conducía al trono, inclinándose profundamente a 10 metros de Maloghurst. La expresión del palafrenero se endureció. La estrella de los Davinitas había caído mucho. Antes de que el patético hombre pudiera comenzar su habitual y larga letanía, obsequiosa en alabanzas, Maloghurst habló. Voy a ahorraros algo de tiempo. Si su solicitud es la misma que en las últimas cuatro ocasiones que ha venido ante mí, Rakshol, entonces la respuesta sigue siendo no. Rakshol mostró una mirada de comprensión. El pelaje sobre su ancha cara era cómico. Una vez, Maloghurst había sentido desprecio por las formas degeneradas de los Davinitas. Pero cuando Horus declaró su independencia, se había visto obligado a callar sus groseras observaciones, había aprendido que detrás de una fea máscara había menudo poder oculto. Ahora, despreciaba a los Davinitas, principalmente por su debilidad. Eran cobardes, maquinando, siempre susurrando a los que eran más fuertes que ellos mismos, buscando alguna ventaja. En Erebus encontraron un alma gemela. Era de esperar, dijo Rakshol arrastrando las palabras. Me veo obligado a decirle una vez más el sinsentido del triste rechazo del sacerdocio. Tu pueblo guió y enseñó al desgraciado de Erebus, dijo Maloghurst fríamente. Tienes suerte de estar vivo. Curamos al señor de la guerra. Le guiamos a la verdad que el falso emperador escondió de todos ustedes. No nos despida sin más. Podrá apreciar la importancia que concedo a este problema, sabiendo que, aunque vengo aquí casi seguro seré recibido con rechazo. Hay poderes que conocemos, poderes que enseñamos a Erebus. Podemos compartirlos con el señor de la guerra. Tenemos una gran influencia con los señores de la creación. Maloghurst respondió lacónicamente. ¿Poderes? ¿Influencia? ¿Se burló? El señor de la guerra está mucho más allá de sus mezquinas hechicerías. Poderes, sí. Influencia, sí. Algunos poderes son malignos. Algunas influencias pueden ser dobladas para fines enfermizos. La disformidad baila agitada. Grandes fuerzas se están moviendo. Nada es mayor que el poderoso Lupercal. No importa cuán poderoso sea, siempre hay alguien más poderoso, respondió Raksha. Podemos ayudar a nuestro amo a protegerse contra estos poderes. Permítanos nuestra audiencia con Horus. No se arrepentirá. Maloghurst se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos de ambas manos sobre la cabeza de su bastón. ¿Es una amenaza, Raksha? Con tantos grupos de la legión sobresaliendo, compitiendo por la atención del primarca. No se convierte en un ser irritante para el señor de la guerra. No se convierte en un problema para mí. Váyase. Raksha lo obedeció sin reparos. Hizo una reverencia. Usted tiene su deber, yo tengo el mío. Lamento que estemos en un callejón sin salida. Largo. El Davinita se inclinó de nuevo y se fue. Selle las puertas, dijo Maloghurst a un justaerin. Es suficiente por hoy. Díganle al resto que consideren cuidadosamente sus peticiones antes de que vuelvan mañana. Tal vez un par de ejecuciones alentarán a mantener sus patéticos problemas para sí mismos. Sí, mi señor, gruñó el justaerin. El guerrero no hizo nada para ocultar su desdén. Maloghurst era poderoso, pero no de una manera que los hombres de Falcus Quibre apreciaran. El palafrenero ya no era un guerrero. Los más nuevos reclutas de la legión ni siquiera podrían recordar los días en los que lo había sido. Los hijos de Horus tenían poco respeto por la política. Y solo un poco más para los comandantes que no acudían ya al campo de batalla. Maloghurst se dirigió hacia las puertas que daban directamente a la cubierta de mando, evitando así a los peticionarios en la antecámara. Lejos de su taburete, no había luz, únicamente la iluminación de las estrellas. Eliminada toda influencia de Erebus, la corte parecía un lugar más sano, más apropiado para un líder de la talla de Horus. La impresión era engañosa. Las sombras del espíritu vengativo albergaban cosas ocultas. La animosidad del lugar era cualquier cosa menos algo inocente. Los susurros estaban en su peor momento en los espacios tranquilos. Desde Davin habían estado allí, escondidos, fuera del camino. Ahora azotaban toda la nave. Recientemente, Maloghurst los había escuchado, incluso en el santuario de Horus. A pesar de su creciente dominio de los misterios primordiales, Maloghurst se apresuró a través de la corte, esperando con impaciencia la apertura de las puertas al bullicio del puente. Maloghurst. Retorcido. No podía parar de mirar por encima de su hombro. No había nada, al menos nada que pudiera ver, por supuesto, pero sintió algo. Estaba bastante seguro de eso. Una emoción tomó sus corazones. No era miedo, eso nunca, pero sí una inquietud, ciertamente. Murmuró un sortilegio que había arrancado de los labios de un hechicero moribundo. El sentido de la presencia disminuyó ligeramente en respuesta. La luz y el ruido disiparon los susurros completamente. Maloghurst entró, caminando mucho más aliviado entre la tripulación de mando. El golpeteo de su bastón, rematado por un cráneo, anunciaba su presencia. Oficiales, esclavos y legionarios por igual se pusieron firmes mientras pasaba por sus estaciones. Dio la bienvenida a las charlas por el canal Vox, órdenes, interminables rondas de informes, el tonto parloteo sin sentido de los servidores. Los cuerpos humanos calentaban el aire. Olía a gente, sudor y desinfectante el polvoriento calor ventilado por las máquinas. La mente máquina del espíritu vengativo pertenecía todavía al reino mundano, incluso si su alma no lo hacía. Maloghurst. Apretó los dientes detrás de su máscara de respiración. Oyó la voz por primera vez hacia allá seis semanas. Siempre detrás de su hombro izquierdo. Fijó en su cara una mirada imperiosa. Que nadie supiera de su inquietud. Una muestra de debilidad le podría condenar. Sin embargo, caminó más rápidamente. Al día siguiente, Maloghurst tomó la avenida de la gloria y el lamento desde sus habitaciones en las torres de mando. Sus guardaespaldas andaban con pesados pasos detrás de él, destacándose por encima de los ciervos que pululaban por el camino. En ciertos corredores, unos trenes pasaban zumbando, facilitando la movilidad del personal de un extremo al otro de la masiva nave. La avenida exhibió pocos signos de cambios provocados por la guerra. Todo era bullicio y eficiencia apresurada, como siempre lo había sido. La distancia entre las torres y la puerta que buscaba era corta, pero ya el paseo en sí mismo le preocupaba, con las articulaciones destrozadas, sus huesos se molían uno contra el otro. Cerró su dolor en una mueca escondida detrás de su respirador, evitando que aflorara en sus ojos. La mayoría de la gente se apartaba rápidamente fuera de su camino, tanto si eran marines espaciales como esclavos. Su discapacidad significaba que él pasaría lentamente a lo largo de la gran avenida de la nave, pero lo hizo sin trabas. La irritación lo roía. Tratar con la gestión del día a día de la flota era tedioso. Anhelaba la siguiente batalla. Cada vez más, Horus prefería dirigir la guerra desde la línea del frente, dejando a Maloghurst al mando de la nave insignia. Pero las batallas siempre fueron decepcionantemente breves. Una semana, quizá dos y otro mundo acababa quemado. No, fue honrado, se reprendió a sí mismo. ¿En quién más podría confiar el señor de la guerra? Cuántos simpatizantes imperiales aún se encontraban en las filas de la vieja sexagésima tercera expedición. No había nadie tan astuto como él. Cualquier otra persona, dado su papel, fracasaría en detectar aquellos que eran menos leales. Se fijó en la gente mientras los pasaba. Pocos eran lo suficientemente audaces para mirarlo a los ojos, apresurándose más por concentrarse en sus propias tareas. Un puñado tenía menos miedo. Algunos oficiales y sus hermanos legionarios le saludaron con diferente entusiasmo. Hermanos. ¿Qué poco significaba esa palabra ahora para él? Salvo por Horus, estaba solo. Mejor así, quizás. Un depredador solitario, consciente de su horno, comete menos errores. Oyó los susurros bajo el clamor de la avenida. El derramamiento psíquico, huellas de palabras muertas y traicionadas. Y cada vez más, las melosas palabras de los habitantes de la disformidad. Sus interminables tentaciones aterrorizando a criados y ciervos. El fervor de muchos para su nuevo credo vacilaba. Cuando un criado sucumbía a las promesas susurradas y se volvía contra sus compañeros, era invariablemente con el sonido de una risa malvada. Siempre estaban allí, en el borde de la audición, acompañados a menudo por un olor a sangre caliente y leche en mal estado, tan fuerte, que recubría la parte posterior de la garganta. Tuvo un destello de sí mismo desencadenado. ¿No sería glorioso? Se vio a sí mismo con el pecho desnudo, con las manos cubiertas de la sangre de otros. ¿No sería sublime? Se vio sacando su pistola y colocándola contra la lente del ojo de los Justaerín que lo flanquean. Dame la bienvenida, único retorcido. Twisted One en el original. Sé como Tormageddon. Conoce el verdadero poder. En parte lo has hecho. Ves el poder del Lupercy como ningún otro. Tómalo para ti mismo. El Lupercy, hermanos del lobo, en sitoniano, fue una formación especial de los hijos de Horus durante la herejía de Horus. Formados con la ayuda de los portadores de la palabra, los Lupercy fueron esencialmente la versión en los hijos de Horus de los marines espaciales del caos Galborbac Poseidós. Los Lupercy fueron formados por Maloghurst después de la Massacre del sitio de aterrizaje y se emplearon por primera vez durante la batalla de Molech. Maloghurst empujó la desagradable imagen lejos. Se encontró mirando al operario de un puesto de cartillería a la cara. Por encima de su alto cuello blindado, su cara era de una palidez poco saludable. El blanco de sus ojos era de un color rosa acuoso con anillos negros debajo de ellos. El octeto sagrado, tatuado en su mejilla se había quedado líbido, parecía más una cicatriz. El cambio estaba sobre ellos, impulsado por la oscura majestad de Horus. —¿Por qué no cambiar tú también? —preguntó la voz. —Todavía no —pensó Maloghurst. —Todavía no. Si decía que no había considerado la posibilidad de seguir la misma ruta que Lupercy, estaría mintiendo. Había tanto poder allí, en ese hermanamiento de almas. Pero el coste para él era demasiado alto como para contemplar el pago. Él era un titiritero, no un títere. Bajaron una amplia escalera de caracol, languideciendo bajo un calor infernal y una aplastante sensación de claustrofobia. El hueco eje en el centro se extendía a un negro infinito, tanto arriba como abajo, los escalones lo envolvían, pasando alrededor del hueco con una forma de acerada hélice de ADN. Suspiros mecánicos, jadearon desde las profundidades portados por los vientos calientes, sonidos de ausentes máquinas fueron empujados ante ellos. Las débiles cepas de las canciones de devoción se dividieron por un grito. Y las voces. Cada sonido realizado aquí, era un susurro parasitario. Se hizo el silencio. En lo profundo, tenues huellas repiqueteaban. Se detuvieron. Una puerta se cerró con un siseo. Entonces nada. Los susurros murieron. Solo quedó el metálico gemido de la nave. Maloghurst se quedó con el sonido de su sibilante respiración en el respirador, sus vacilantes pasos, con ese gemido en su servoarmadura quejándose de su asimétrico andar y el estruendo constante de los pies de los Justaerín que le seguían. Llegaron a su destino. El gemido metálico huyó por el pozo mientras Maloghurst abrió la puerta con su bastón llave. Entraron en un largo y amplio pasillo, el centro estaba ocupado por profusas tuberías como si de un órgano devocional se tratase. Veinte camas individuales estaban fijas a cada pared de las celdas. Una puerta a un lado daba a las toscas instalaciones, a un desorden de cosas desechadas y al bloque de letrinas. Los que vivían allí los estaban esperando. Estaban reunidos delante de la puerta, con sus uniformes de un color gris pálido, sucios y desgarrados. Desde hacía algún tiempo los hijos de Horus habían añadido fetiches a sus armaduras y Maloghurst los vio, mostrados por los esclavos, como algo más que una imitación. Una bolsa de medicina, un crudo octeto rayado en un pedazo de chatarra y usado como un medallón. Símbolos pintados con oscuros fluidos en sucios paños. Una vez, el espíritu vengativo había sido una nave limpia. Ahora habían perdido algunas cosas en la elección del camino que siempre había sido inevitable. El poder siempre tenía un precio. Maloghurst era prudente. Los esclavos eran mensajeros. Ellos estaban entre los más bajos en la escala social, pero su función era vital. En el tumulto de la batalla, los sistemas Vox fallaban. Chorros de datos podrían no llegar a su destino, unidades de cogitadores quemadas por sobretensiones electromagnéticas. Un corredor con un mensaje era más lento, pero más fiable. Un valioso respaldo. Unas cuencas de datos les fueron realizadas para que pudieran cargar en sus mentes los mensajes, en partes aisladas quirúrgicamente de sus cerebros. Ellos sabían sin saber. Maloghurst había elegido este problema para hacerle frente por sí mismo. Sería edificante y útil para los demás. Eran humildes, sí, pero los hombres que llevaban la palabra del señor de la guerra debían saber que su ojo estaba siempre sobre ellos. Maloghurst debía recordarles lo cerca que estaban a Lupercal. Y ellos humillarse cuando recordaran el honor que les hacía. Uno de ellos estaba encadenado, de rodillas y muy magullado. Sus compañeros y captores se arrodillaron junto a él cuando los legionarios entraron en su pequeño mundo. Pero había un hombre en la vanguardia del grupo de los que no se arrodillan. Sus ojos eran brillantes y duros en purpúreos ócalos por falta de sueño. Él debía ser el cabecilla, el acusador. Maloghurst preguntó qué cálculo había hecho para llamar directamente a los señores de la nave. Atraer la atención de la legión podría haber hecho que las cosas fueran mal para él. Todavía podría. El hombre de ojos duros bajó los ojos y señaló a su cautivo sin palabras. Tú desafías al señor de la guerra, dijo Maloghurst al hombre encadenado. El cautivo no lo miró, pero habló. No lo desafío, es una solicitud. No tenemos suficiente agua. Nos estamos muriendo, los hombros del hombre mostraban los galones del rango. Un oficial recién ascendido. Este debía ser su primer mando. Maloghurst conocía la historia. La flota siguió adelante y con pocas pausas, con terra firmemente en la mira. No había tiempo para reabastecerse, ni tiempo para reparaciones. Muchas partes de la nave se quedaron sin los requisitos básicos. El líder de los mensajeros, destinado a aliviar su sufrimiento. Tal vez había estado allí, esperando fuera de la corte de Lupercal, ayer, cuando Maloghurst había declarado el fin de las audiencias. Sus hombres, entrarían en pánico y se habían lanzado a pedir misericordia a la legión. Prefiriendo arriesgarse a la ira de sus amos que a la lenta muerte por la sed. Sintió lástima por él. Detrás de su respirador, Maloghurst sonrió. El verdadero poder se invirtió por el miedo. Aquí estaba, tan claro como las mentiras del emperador. El hombre había llegado hasta él, podría haber sido diferente. Pero los mensajeros habían actuado y Maloghurst no estaba de humor para misericordias. Maloghurst sacó su sagrado puñal y lo barrió a través de la garganta del hombre. Dejando que se alimentara, el puñal no había probado la sangre caliente hacía ya algún tiempo. Sangre brillante se extendió en un arco carmesí a través de la cubierta. Su petición ha sido escuchada. Hay uno menos de ustedes. El resto puede beber más profundamente. Una sinuosa risa retorció el aire. Maloghurst se volvió rápidamente hasta su fuente. Una gran forma se sitúe en el más lejano de los mensajeros, como una columna compuesta de oscuro humo y de una malevolencia palpable. —¡Vamos! ¡Muéstrame el camino! —dijo Maloghurst. La forma no tenía órganos sensoriales visibles, pero sin duda le devolvió la mirada a Maloghurst, porque él podía sentirlo escarbando en su misma alma. Una mano se formó por un momento en el humo. Un largo dedo siguió la mandíbula de un mensajero cercano. Se estremeció, pero el temor del hombre a los legionarios le impedía levantar la vista. Una mano le tocó el codo. Maloghurst se crispó. —¿Mi señor? Su mirada cayó sobre la cubierta. La sangre se había ido, como si hubiera sido absorbida con avidez por la propia nave. Los hombres, subordinados del mensajero, mantenían los ojos fijos en el suelo. Maloghurst buscó en los límites de la cámara, pero la sombra no estaba por ningún lado. —¡Mi señor! —dijo el justa Erin. Las críticas a la falta de control de Maloghurst estaban implícitas en su tono. —¡Hemos terminado aquí! —murmuró. Su puñal se deslizó en la vaina con un clic, señaló al hombre de dura mirada. —¡Tú! Ahora te encuentras al cargo de este grupo. —¡Sí, mi señor! —susurró el hombre. Dejó que los mensajeros se deshicieran de su antiguo comandante. La necesidad de mirar por encima de su hombro mientras salía era casi imposible de desafiar, pero lo hizo. Un marín espacial no estaba destinado a soñar a la manera de los mortales. —Los sueños de los hombres normales eran una manera torpe de gestionar la memoria y el aprendizaje. Un legionario no tenía necesidad de gestionar su memoria, la suya estaba tan ordenada como una biblioteca bien cuidada. Por lo tanto, sus sueños no tenían el carácter alegórico de los sueños mortales, tendiendo a lo cotidiano, sino al dominio de nuevas habilidades, acelerado el aprendizaje por la conformación hipnótica cuidadosamente diseñada. Pero esa noche, Maloghurst soñó como sueñan los mortales. Estaba en una estancia de fuego y lo consumía. El señor de la guerra estaba en compañía de imposibles. Un hechicero, en una parodia azul del atuendo del rey carmesí se hizo a un lado. Fulgrim estaba detrás de su hermano, sin cambios, aún con su forma original, mientras que diversos degenerados y bestias de la disformidad clamaban por todas partes. Erebus había regresado a ellos, aunque su rostro era ahora una máscara de sombrío pesar. Un orbe holográfico de terra flotaba en el aire delante de Horus. Maloghurst estaba también allí. Se vio a sí mismo desde fuera, como si viera la escena a través de los ojos de otro. Qué viejo y descompuesto parecía, su arruinado rostro oculto detrás de su siempre presente respirador. Los ojos le brillaban con un toque de locura. Este otro Maloghurst llevaba un tabardo de retazos de piel humana desollada sobre su cervoarmadura. Todo estaba mal. Y el fuego, ardiendo tan caliente, apretaba su alrededor por todos lados. Sólo él, el Maloghurst observador, parecía consciente de ello. Su doble, clono duplicado, ¿o era el verdadero Maloghurst y él era algún otro? Parecía ignorar totalmente el calor. Los demás continuaron su despreocupado debate. Horus expuso sus planes para la conquista de Terra. Sus subordinados, asistentes y ayudantes dieron sus opiniones. Sus palabras fueron breves y directas, yendo al grano. Los comentarios de Horus a sus palabras fueron elaborados, con todo lujo de detalles. Nada pudo contradecir la perfecta estrategia del señor de la guerra. Ninguno pudo. Horus miró directamente al Maloghurst observador. Su rostro era majestuoso, rebosante de una feroz inteligencia y el gran poder de la disformidad. Maloghurst. Se nos ha unido, se dirigió a él como si fuera perfectamente normal que hubiera dos encarnaciones de su ayuda de cámara presentes. Mi señor, dijo Maloghurst. La confusión enturbió sus pensamientos. Un sueño. Se aferró a la certeza de ello lo más fuerte que pudo. Lo siento. Su doble chilló un canto idiota en un idioma olvidado. Sus ojos inyectados en sangre rodaron de nuevo en su cabeza. Un líquido negro se desarrolló entre los bordes de su respirador. Sobre el hombro de Horus, la presencia se alzaba. Esta vez no fue un pilar de humo, pero Maloghurst sabía lo que había visto en las barracas de los mensajeros. Múltiples, largos y articulados dedos acariciaron la piel de la capa de Horus. Le cantó una canción apta para las cunas de los bebés muertos. Maloghurst dio un paso atrás. El señor de la guerra fijó su atención en él. El peso de la mirada era insoportable. ¿Hay algo mal, mal? Mi señor, yo. La criatura lo miró fijamente. Su forma era de un negro aceitoso, un líquido nacido de humo congelado. Cien ojos lo miraron sin pestañear en una larga cara de equino. Armas que solo se insinuaban en las pesadillas de los insectos se deslizaron unas sobre otras en una innumerable profusión. Horus puso su mano sobre el hombro de Maloghurst. Esto no es propio de mi palafrenero. No, señor. Esta guerra nos pone a prueba a todos. Mal, el rostro de Horus era neutral. El resplandor de la energía de otro mundo que él poseía ardía detrás de unos ojos ilegibles. Miró el bastón de Maloghurst. Quizás deberías descansar. Yo estoy bien, mi señor, dijo Maloghurst. Se hirguió, desafiando sus heridas. Su mirada resbalaba de la cara de Horus al horror de la disformidad detrás de él. ¿Por qué Lupercal no lo ve? Una imagen de un logista gordo se proyectó en su mente, mirando con temor al justa Erin. Se quedó sin aliento ante la invasión. Y yo digo que no está bien. Retírese, palafrenero. Vaya a ver un apotecario y que lo examine. A continuación, regrese a su camarote y descanse. Mi señor, estoy en forma para mis deberes, protestó Maloghurst. ¿Cuándo le he fallado? Horus apretó el hombro de Maloghurst. Las garras de su guantelete rasparon ligeramente contra el pectoral de la armadura del palafrenero. Nunca, amigo mío. Pero recuerda que nada falla, hasta el momento en que lo hace. Su tiempo se acerca. Mi señor. Haz lo que te mando, dijo Horus. El cambio en su expresión proporcionó a Maloghurst un vistazo de lo que se escondía detrás de sus ojos. Dio un paso vacilante hacia atrás. El demonio se rió con voz sedosa. Extendió sus largos y negros brazos alrededor del cuello de Horus en un abrazo amoroso. Maloghurst miró a la todo el mundo. La indiferencia o el odio lo saludaron en algunos lugares. Se retiró antes. Corrió, lo único que su cuerpo le permitiría era un galope ridículo. El gemido de su cervoarmadura, tratando de igualar y amplificar ese movimiento sonó como una risa burlona. Se encontró en un pasillo al que posiblemente no podría llegar desde la corte de Lupercal. Gritos de caras formadas en un metal que se habían vuelto tan fluido como el agua hirviendo. El corredor se convulsionó, deformado fuera de forma por completo. Las tullidas piernas de Maloghurst se dieron bajo él y cayó. No hubo ni una palabra para detenerlo. Él se desplomó en un infierno de colores poco naturales. Un remolino de hilos oscuros se reunió en una aceitosa espuma sobre el cambiante océano. A partir de ello, el demonio se levantó, absorbiendo la oscuridad en sí mismo. El aceite era alimentado por un millar de venas oscuras que enhebraba la disformidad, y por lo tanto se redujo solo lentamente. En el momento en que el demonio hubo absorbido toda la oscuridad, era tan grande como un titán. Por algún extraño truco, de repente estaba debajo de Maloghurst. Ven a mí, Maloghurst. Sé mío. Seamos uno. Maloghurst cayó sin remedio en sus bostezantes fauces. Se sentó de golpe en su camastro, olvidando la ruina de su cuerpo por un momento. El movimiento envió una punta de dolor hasta sus nervios que salió de su boca como un gruñido áspero. El sudor brotó de su piel. Sus músculos y cicatrices fueron recogidos por las curvas de la poca luz emitida por el lumen indicador del bloqueo de la puerta. Miró su brazo, lo vio como un miembro aceitoso del demonio. Retrocedió, parpadeó, y luego solo vio su mano. De los miles de artículos recopilados ciegamente como trofeos de guerra a bordo del espíritu vengativo, pocos habían demostrado ser artefactos de la verdadera fe. Entre ellos se encontraban algunos objetos de poder. Maloghurst cogió uno de ellos ahora. Frío y como a metal grasiento reconoció su toque. Su mano se cerró alrededor de él, y se lo llevó a su rostro. Una pequeña gárgola tomada de un mundo humano degenerado. Los habitantes salvajes no habían poseído la tecnología para fabricar incluso esta fea cosa de plomo, por lo que su procedencia era desconocida. Cualesquiera que fuesen sus verdaderos orígenes, había encontrado que era una tutela de demonio eficaz. Deslizó hacia atrás las tapas abisagradas que cubrían el vidrio de color de sus ojos. Brillaban con un rojo de advertencia. Nonato, susurró Maloghurst. Un olor nauseabundo llenó la habitación. Se atragantó, la saliva se derramó de sus labios torcidos. Tragó el sazonado aire por nada más que los sistemas de reciclaje y metal caliente. La guarida de Raxial era profunda dentro de la nave, no lejos del gran cañón de tránsito que corría a lo largo de la quilla de la nave. Era el espacio de los esclavos, y muchos fueron abandonados hacía ya largo tiempo. Maloghurst pasó dormitorios vacíos, comedores llenos de platos de estaño derramados y cubiertos de materia orgánica en descomposición. Espacios donde los siervos de la tripulación ya no vivían, sus alas vacías por la guerra. El manifiesto de personal sobre mortales del espíritu vengativo tenía decenas de miles. Pululaban por los interminables corredores arteriales de su interior, tan numerosos como las células sanguíneas. Y al igual que las células sanguíneas, sangraban libremente en el vacío cada vez que se rompía el casco del buque insignia. Los susurros eran más fuertes, hasta muy por debajo de la cubierta de mando. Cosas parpadeaban por el rabillo del ojo. Era mejor mantenerse al margen de los lugares oscuros, incluso para alguien tan fuerte como Maloghurst. Pero hoy no tenía otra opción. Extraños olores flotaban en los conductos de ventilación, dulces y feculentos, demasiado fuertes para ser reales y demasiado reales como para descartarlos. El daño sufrido en las interminables batallas del espíritu vengativo era evidente en su totalidad. Se sellaron secciones enteras, puertas de mamparo soldadas para permanecer cerradas. Planchas de cubierta dobladas o combadas. Paredes arrugadas habían derramado olas, ahora congeladas, de espuma sellante como lava de grietas volcánicas. Había zonas donde la gravedad o la iluminación era inconstante. Maloghurst llegó a una cavidad hueca en el costado de la nave por el impacto de un cañón Nova. Hojas de metal liso del tamaño de las puertas de una fortaleza sellaban la brecha. Una oscilante pasarela colgaba de cables anclados al desorden de tuberías rotas y hielo por encima. El tirón de la gravedad artificial aquí era caprichoso, viniendo primero de una dirección y luego de otra. Maloghurst agarró la barandilla de la pasarela para apoyarse y se arrastró a través de ella. La cavidad brillaba con luces de advertencia. Bajo sus pies, enormes servidores arrastraban fuera toneladas de enredados escombros fusionados. Se escuchaba los arcos eléctricos de soldadura, saltaban chispas como chorros de lluvias amarillas. Sin una larga estancia en un dique seco, daños como estos nunca podría ser reparados, solo contenidos. Había muchas de esas heridas a lo largo de los flancos del espíritu vengativo. Salió de la desvencijada cámara, pasando por una puerta hacia un corredor que perversamente mostraba pocos signos de daño. Un equipo de reparación le adelantó de camino a su lugar de trabajo. Estaban armados, blindados y en gran número. Una tríada de sacerdotes del mecanicum los guiaba, ojos rojos augmeticos parpadearon bajo sus negras capuchas. El último de ellos dirigía una unidad talax con cadenas de protección sobre cuyos enlaces brillaban runas de contención. Luminosos corposantos destellaban en los escapes de las máquinas. Un quejumbroso gruñido brotó de la lisa placa frontal de Maloghurst mientras pasaba. Los componentes orgánicos de esas cosas no eran de origen mundano. Con estos monstruos del mecanicum oscuro en medio de ellos, el equipo de reparación miró a su alrededor con cautela. Los hombres de armas que les escoltaban miraron con temor desde detrás de su visera de cristal. Su miedo no era debido a él. Observaban las sombras. Entre cubiertas rotas y almacenes agotados moraban los davinitas. Maloghurst tolió su hedor 100 metros antes de llegar a su dominio. Un aroma a moho, algo animal, transmitía suspiros de brisa al aire de la nave. El olor a orina, a comida cocinada, el humo y las heces, asociado a cualquier áspero campamento humano, surgió desde el comienzo de los tiempos. Los davinitas se escindieron desde el principio, moviéndose periódicamente por la nave. Su morada actual era un almacén ya vacío de cualquier suministro, uno de muchos. Descartado su cometido original por las exigencias de la guerra, atraían nuevos ocupantes, raramente benignos. Las amplias puertas blindadas estaban abiertas. Maloghurst entró. Los davinitas se sentaban en cuclillas alrededor de fuegos abiertos que ardían directamente en la cubierta. Sus refugios eran de tela o planchas de acero reciclado. Había ciudades en davin con casas de adobe bien ordenadas, pero la verdad primordial provenía de las tribus de las llanuras, y Maloghurst se encontró entre una banda nómada acampada en una cueva de metal. Sus ojos mejorados se ajustaron rápidamente a la penumbra. Había 31 de ellos, lo que quedaba del grupo que había subido a bordo invitados por erebus. Con su patrón desterrado, había menos de los que había habido, pero los que se quedaron no cambiaron por la lenta alteración del espíritu vengativo. Mostraron pocos signos de privación como la exhibida por los siervos, se comportaban como si la nave estuviera alterándose para adaptarse a ellos. Los davinitas no le hicieron caso. Miraron sus fuegos tan silenciosamente como cazadores de la edad de piedra, esa antiquísima época de la antigua terra, en una noche embrujada acechados por monstruos. Se dirigió a la tienda más grande, esperando encontrar a Rakshal en su interior. No quedó decepcionado. El embajador estaba durmiendo, una hembra davinita acomodada junto a él encima de un montón de pieles y sabanas desordenadas. El embajador siempre le había parecido una persona que cuidaba poco de su aspecto, pero en comparación con tal morada, su alojamiento en la corte de Lupercal era principesco. Maloghurst pinchó en la improvisada cama con su bastón. Rakshal abrió un ojo y luego el otro. En la penumbra, sus pupilas eran incluso más grande de lo normal. —¡Ha venido! —¿Acaso me estaba esperando? —preguntó Maloghurst. No mostró ninguna sorpresa. Los últimos años le habían acostumbrado a las sorpresas. —El más insignificante de los que estamos aquí puede oler la mancha de la disformidad sobre usted. —Sí, le esperaba. Rakshal se incorporó. La mujer se despertó y sonrió a Rakshal, asintió al legionario junto a la cama. Su somnolencia la dejó rápidamente y se levantó de un salto, envolviéndose en una sucia manta mientras corría. Maloghurst la observó marcharse. —Una buena casa, la que te has hecho aquí. Rakshal se encogió de hombros, el gesto se convirtió en un desperezarse un tanto extravagante y un bostezo. —He conocido privaciones y dificultades, este es un lugar tan cómodo como cualquier otro. Las condiciones aquí son mejores que la de muchos de sus siervos, único retorcido. Los dioses proporcionan con facilidad su generosidad, a nosotros, los verdaderos seguidores. Maloghurst se rió. Su respirador lo hizo sonar como un ladrido. —Una buena recompensa. Rakshal apoyó sus peludos brazos en las rodillas. —Usted es el único perseguido por nonatos, yo estoy a salvo. —Usted no. —Podría negarlo, dijo Maloghurst. —Pero tienes razón. —Lo veo en mis sueños. Oigo su voz cuando estoy despierto. Un demonio de aceite y humo. —Está cerca entonces. Mejor hacer las paces con él, su tormento en la vida venidera podría ser menor. —Eso no es satisfactorio. —No. Rakshal se estaba divirtiendo, no hizo ningún intento por ocultarlo. —Me dice a menudo lo mucho que domina lo relacionado con la disformidad. Ahora es el momento para que cese, o demuestre, ese fanfarroneo. —Necesito hechos. Va a deshacerse del nonato. Rakshal frunció los labios, inmerso en sus pensamientos. —Muy bien. Tendrá hechos, aunque no míos. Maloghurst se apoyó en su bastón intrigado. —Necesitará alguien más fuerte que yo. Le llevaré a Cepha. Era un acólito de Axhev, y es el más importante de nosotros que aún sigue vivo. Rakshal se levantó de su cama, sin vergüenza por su desnudez. Levantó la solapa de su tienda y señaló un incendio que, de alguna manera, permanecía alejado de los demás. —Lo encontrará allí. ¿No me va a acompañar? Rakshal le dio a Maloghurst una amplia sonrisa, negó con la cabeza y dejó caer la cortina de la tienda entre ellos. Maloghurst se abrió paso alrededor de montones de basura y cajas reutilizadas como muebles. El resto de los davinitas no le hicieron el mínimo caso, concentrados en lo que fuera que vieran danzando en las llamas. Había una figura solitaria junto al fuego más lejano. Un niño humano usual, mugroso y casi desnudo. Estaba cubierto de pies a cabeza con marcas arcanas talladas en su carne. Su cabello se había desprendido en grupos. Ojos rojos inyectados en sangre y una voz ronca revelaron la verdadera naturaleza del niño. El único retorcido viene en busca de ayuda. Me siento honrado. —¿Cefa? ¿Acólito de Akshub? Soy yo, dijo el niño. No eres un davinita. Davinita, terrano, citoniano. ¿Qué importa? Todas las almas son iguales a los ojos de los dioses. Acepté su verdad y ahora soy inmortal. Me fui, pero he vuelvo. Antes era davinita, ahora soy citoniano. ¿Qué, te gusta mi cuerpo? Levantó los brazos cubiertos de llagas. Cuando sonrió, se vieron sus sangrientas encías. ¿Fue traído de vuelta? Si quiere llamarlo así, continuó el niño poseído, mirando el fuego. Metió en él un fémur humano. La azulada llama lamió alrededor del bulbo de la cabeza femoral. Había formas que se movían bajo su piel, imitando el juego de las llamas. Piensa en sus conjuros. Pero no soy lo mismo que Zulu Percy. Yo soy solo yo. Alrededor de los otros fuegos había figuras silenciosas en cuclillas. Maloghurst buscó entre ellas. ¿Dónde está tu maestra? Se fue. Tráigala de vuelta. Quiero hablar con ella. No puedo. Ella no existe ya. Fue consumida. Erebus la destruyó. Si quiere ayuda, debe pedírmela a mí. Soy perseguido. Los nonatos se fijan en aquellos que se muestran prometedores. Usted muestra talento, pero es inexperto. Su maestro le da más poder del que usted puede manejar con seguridad. Al crear a sus Loopersi se ha abierto al riesgo. La esencia que lo persigue intuye una manera de llegar a usted a través de su mente. Va a pasar y le destruirá. Me va a ayudar, dijo Maloghurst. No fue una pregunta. El muchacho se levantó bruscamente, con el cuello torcido en un ángulo antinatural. ¿Lo haré? ¿Y qué va a ser el gran Maloghurst por mí? Es el siervo del elegido, pero aún no le llegan las demandas de Cepha. Maloghurst fulminó al chico con la mirada. Perderá la vida si no lo hace. El chico rió húmedamente. ¿Y si la pierdo, qué? ¿Acaso no ha oído mis palabras anteriores, noble guerrero? Usted no me puede matar. El guante de Maloghurst apretó con fuerza su bastón. Su otra mano se cernía sobre la daga. El muchacho lo miró. Un cuchillo santo. Has aprendido mucho, pero no lo suficiente. Me va a ayudar, repitió con voz áspera Maloghurst. O voy a poner su naturaleza eterna a prueba. Entonces no obtendrá ayuda alguna, y como bien sabe, no moriré. Una triste manera de poner fin a una vida tan llena de promesas, por un experimento fallido. Una pérdida de tiempo para todo el mundo. ¿Hay un precio, entonces? El muchacho apartó el fémur y atizó el fuego con la mano, sin protección alguna. Grueso humo se acurrucó en ella, ennegreciendo la carne. Mostró solo fascinación, ninguna molestia. Vamos a tener lo que hemos estado pidiendo estos últimos meses. Acceso al señor de la guerra. ¿Por qué debería tenerlo? Porque qué, si no, como ya sabe, va a morir. Yo soy prescindible, replicó con desdén Maloghurst. Un mero peón en el gran juego. Necesito una razón de más peso que mi propio destino. Condenación entonces. Bien sabe lo que le espera. ¿No es eso suficientemente convincente? Discute cosas desde un punto de vista falso. ¿Por qué está aquí si no le importa su propio destino? No he dicho que no me importe. Respóndeme. El muchacho se puso de pie y elevó sus ojos ensangrentados. Maloghurst no tenía talento para calcular la edad de los no mejorados, Aninhanst en el original. El anfitrión de Cepha era pre-adolescente, aunque probablemente no por mucho. ¿Tal vez, apenas más joven que los chicos reclutados por la legión? Con la cabeza levantada, le llegaba a la altura del cinturón a Maloghurst. Somos el pueblo de la única fe verdadera, dijo Cepha. Fuimos nosotros quienes abrimos los ojos del señor de la guerra a las mentiras del emperador. ¡Qué estúpido debéis sentiros, ahora que también lo veis! Las mentiras eran evidentes, y la verdad estaba a la vista. Todo a su alrededor era la prueba de su falsedad, y lo ignoró, aferrándose a un credo con cada pedacito tan dogmático como los que denunció. ¿Cuántas veces se enfrentó a él? Y ahora se han convertido, con el celo de aquellos cuyos ojos están al descubierto. Pero nosotros somos siervos de los dioses de la antigüedad. Podríamos enseñarle mucho más. He oído esa oferta antes, no menos importante, de la serpiente de Erebus. Piden influencia. Buscan el poder a través del acceso a Horus Lupercal. Eso no lo puedo permitir. Esta guerra no se libra para que obtenga ventaja uno de los cultos de Davin. El muchacho se encogió de hombros. Entonces va a morir y arderá para siempre, y aún así lo obtendremos de todos modos. La enegrecida mano de Cepha se puso borrosa, convirtiéndose en un parpadeo en piel pálida y sin daño de nuevo, excepto los cortes rituales que supuraron desde las incisiones en la piel. Cepha lo levantó para que lo viera y le ofreció una sonrisa ensangrentada. Maloghurst permaneció en silencio. El murmullo de los Davinitas era curiosamente tranquilo en la oscuridad. Allí, en esa cueva de metal, era fácil por un momento olvidar exactamente dónde estaba. Con los susurros ausentes. La presencia de los millones de toneladas del espíritu vengativo a su alrededor se desvaneció. ¿Qué debo hacer? Dijo finalmente. El niño sonrió en señal de silencioso triunfo. Cumpla su promesa. A cambio hay un ritual que se puede realizar. Blindará su alma contra el nonato. Aumentará su propio poder. Un trato justo, creo. ¿Cuándo? ¿Pronto? ¿O estará perdido? ¿Hoy mismo? Maloghurst gruñó. Que así sea. Luego, a la medianoche. Hay un lugar que podemos utilizar. El destino fue introducido en la mente de Maloghurst. Una cavidad de embarque, un punto de atraque para repostar casas ligeros, a unos pocos cientos de metros de su posición actual. Estaré allí. Sé que lo hará, dijo el muchacho. En un círculo marcado cuidadosamente con sangre y médula en polvo, Maloghurst concluyó su ritual. Se inclinó ocho veces ante el santo octeto grande de la pared. En su mano sostenía un casquillo de Volter en una cadena. Estaba taponado con cera negra, sellando su propia sangre en el interior. Murmuró las palabras que el mismo Horus le había enseñado. La cáscara emitió una extraña radiación no nativa del reino material, cuando abrió los ojos, ya no pudo verlo. Su arruinado rostro hizo un intento de sonrisa, tanto como fue capaz. El círculo estaba en completo silencio. Ni los ruidos de la nave o los susurros de los parientes de demonios lo turbaron dentro de su circunferencia. El leve temblor de las placas de cubierta era el único recuerdo de que estaba a bordo de una nave espacial. La apertura de la puerta rompió su concentración. Las llamas de las velas negras vacilaron. ¡Aximand! ¿Quién te dejó entrar? Soy del Mornival, mal. Puedo ir a donde quiera. ¿Dónde has estado? Lupercal quiere verte. No puedo. Tengo asuntos que atender, como puedes ver. Las cejas de Aximand subieron en su rostro de manera desigual. Sus rasgos estaban desproporcionados y eran algo grotescos bajo ciertas condiciones. Una vez fue la viva imagen de su padre genético, su mutilación debería haber destruido cualquier semejanza. De alguna manera, su aspecto se había vuelto aún más parecido a Horus. Era una caricatura de un semidios. Ambos legionarios eran seres retorcidos ahora, aunque cada uno a su manera. ¿Estás rechazando una citación de Horus? ¡Qué audaz! dijo Aximand. Oh, hay algo más en juego en esa mente laberíntica tuya. Maloghurst se volvió hacia él. ¿Y qué te hace decir eso? Aximand hizo una mueca de sorpresa. Tal vez no sea nada. Aunque, por otro lado, te oigo murmurar a los dioses. Temo que te estés volviendo tan desquiciado como la decimoséptima de Lorgar. Has sido testigo del poder que poseo y está a mis órdenes. Sí, los Luper sí son impresionantes, mal. Pero para haber logrado tanto, Aximand miró la parafernalia del ritual de Maloghurst con un absoluto desdén. Somos guerreros, no sacerdotes. No soy un sacerdote, pequeño Horus. El Luper sí es un arma. Esta es otra, y levantó la cadena donde colgaba el hechizado casquillo de Volter. Aximand frunció el ceño. Ahí no hay nada. Lo hay. Yo tampoco puedo verlo, pero sé que está ahí. El poder de la disformidad actúa más eficazmente que cualquier dispositivo de camuflaje. Tú también podrías ejercer ese poder, si no fueras tan estrecho de miras. Puede que sea de mente estrecha, mal, pero no soy tan estúpido como para desobedecer una citación directa de Horus. Maloghurst agarró su bastón. Dile que asistiré más tarde. No lo haré. Díselo tú mismo. Estoy ocupado, Aximand. Lupercal lo entenderá. ¿No es un poco presuntuoso, incluso para ti? Nuestro señor sabe todo lo que ocurre a bordo de esta nave, pequeño Horus. Él lo entenderá. Maloghurst tomó un tubo de mensajes y deslizó la cadena, con el casquillo de Volter, en el pergamino enrollado que ya había dentro. Enroscó la tapa, activó el sello de Génesis y se lo tendió a Aximand. Dale estas órdenes al sargento Grieben de la cuadragésima tercera. No soy tu chico de los recados. Va a hacer lo que le pido, capitán, dijo Maloghurst. No es una petición. Dígale que ha de abrirlo con cuidado, debe inclinarlo para sacar lo que cuelga de la cadena que hay dentro y ponérsela alrededor del cuello. No vi nada, reafirmó Aximand. Ese es el punto. No creo que nadie vaya a ser capaz de verlo. Pero debes instarle a no perderlo. Aximand tendió la mano y tomó el mensaje. ¿Qué hay realmente aquí? Volteó el tubo. No había ninguna marca sobre él. Una especie de garantía. No te preocupes por eso. Solo entrégalo. Vamos, hazlo ahora. Ah, y no se lo digas a nadie. ¿Qué estás maquinando, Mal? Murmuró Aximand. Su curiosidad se despertó. Podrás verlo. O tal vez no. Es irrelevante. Todo lo que importa es que voy a tener éxito. Maloghurst salió de su círculo. El gruñido incesante del espíritu vengativo retumbó en sus oídos, junto a los susurros que comenzaron de nuevo. Abajo, en las cubiertas inferiores, los susurros no eran susurros en absoluto, eran mucho más. Había muchas voces perversas en el aire, sus palabras desconcertantemente claras. La voz que Maloghurst se esforzó por discernir no estaba entre ellas. Saber dónde está tu enemigo, siempre es mucho mejor que no saberlo. Cada nueva voz le hizo detenerse. Un puñado de esclavos y servidores hacían sus tareas. Lo miraron de reojo, preguntándose por qué un legionario quería merodear por tal lugar tan a menudo. Cada vez era más fácil distinguir a los fieles de potenciales traidores, porque, aunque muchos llevaban marcas de devoción a los antiguos dioses, unos pocos, tenían maneras de actuar que traicionaban su miedo a los susurros. Los verdaderos fieles podían estar perturbados, pero ciertamente, también encantados. Solo los servidores parecían inmunes, pisando fuerte sobre sus descuidados pies, de la misma manera que habían hecho desde siempre. Poco importaba si eran fieles a la causa del señor de la guerra o no, mientras trabajarán. Los sirvientes eran material. Nadie se preocupaba por las opiniones de una bala de Volter o del filo de una espada. Maloghurst giró por un camino de acceso, se utilizaba muy pocas veces. Algunos de los lúmenes instalados en el techo había explotado, otros parpadeaban a una frecuencia que era molesta a los ojos. Aquí, las voces se mezclaban a la perfección, en sintonía con los estruendos y el traqueteo de una nave viviente. El espíritu vengativo había encontrado su voz. Una escotilla siseó hacia arriba frente a él. Más aire frío le esperaba. Tenía por delante una secuencia de siete pequeños hangares de transportes, encadenados entre sí por tramos cortos de corredor. Las paredes posteriores de los hangares podrían ser retraídas, abriendo el camino a las grandes puertas de carga que sellaban las rutas de suministro al interior del espíritu vengativo. Todas estaban cerradas. Había galerías alrededor de las bahías, túneles de mantenimiento con sus vías y grúas corrían alrededor de las galerías. Por lo demás, los hangares no tenían rasgos característicos, eran simplemente funcionales. Maloghurst pasó por cuatro bahías de camino a su destino. Cada una estaba desierta, todas menos una vacía hasta de naves. Dos de los largos tubos de lanzamiento, mostraban signos de daño. Hojas de plastec, hechas jirones por un uso excesivo y desfiguradas por el polvo, flotaban en la brisa de ventilación. La puerta de la quinta bahía se abrió, revelando un canto acompañado de una música áspera. La pared del hangar estaba bajada y la bahía estaba llena de davinitas. Casi toda su gente, pensó Maloghurst. Bien, el grueso pelo, que cubría la piel de sus cuerpos, estaba espeso por los símbolos pintados con sangre. Se detuvieron a mitad de sus movimientos, congelando cualquier baile que habían estado llevando a cabo, en una especie de table o vivante espeluznante. Todos los ojos se volvieron hacia el marín espacial. Table o vivante, literalmente pintura viviente, es una expresión francesa para definir la representación por un grupo de actores, o modelos, de una obra pictórica preexistente o inédita, NT. Rachel se le acercó. El sentido del olfato mejorado, de Maloghurst, detectó agentes químicos significativos de dulces narcóticos en su respiración y sudor. Ha venido, noble guerrero. ¿Por qué no lo haría? Rachel se encogió de hombros. Bueno, lleva su cervoarmadura. Siempre la llevo. No puedo moverme bien sin ella. No importa, dijo Rachel. Vamos a quitársela. Un áspero octeto se había fijado contra una pared. De latón batido con sinuosos grabados de platino, cobre verde con dibujos y aburrido hierro formaban las flechas que salían de su centro. Sólidas cadenas y grilletes colgaban de él. Me va a encadenar. No es necesario, dijo Maloghurst. Oh, pero es necesario, respondió Rachel. No voy a permitir que se me encaden. Se dice que los de su clase no conocen el miedo. ¿Por qué está tan asustado? O permite ser encadenado, o ya puede irse. Maloghurst hizo un ruido profundo en su pecho. Muy bien. Rachel hizo un gesto a sus compañeros, se adelantaron con herramientas de desarme y torpemente despojaron a Maloghurst de su cervoarmadura. El legionario señaló con un desigual jadeo sibilante cuando se le quitó el respirador. Su respiración se hizo dificultosa sin él. El davinita apoyó su enorme volumen y lo guió al octeto. Maloghurst. Ven a mí. Todos en la sala escucharon las palabras. Los davinitas miraron hacia arriba buscando la voz. Tenemos que trabajar con rapidez, dijo Rachel. El nonato ya está aquí. Esposas y grilletes fueron puestos, y cerrados, apresuradamente. Cuando los davinitas estuvieron satisfechos con la sujeción de Maloghurst, dieron un paso atrás y lo miraron de reojo. Maloghurst tiró de las cadenas con inquietud. Sirenas de advertencia sonaron. La luz giratoria, que había encima de la puerta de carga de la izquierda, se puso a dar vueltas y la puerta se abrió, su plastiacero pintado con rayas de peligro dio paso a la oscuridad que había más allá. El renacido chamán Cepha entró, el cuerpo del niño estaba cubierto de reluciente cal blanca. Las sangrientas huellas de los cortes y sus inhumanos ojos resaltando en un brillante carmesí. Sólo llevaba un taparrabos. En su mano, llevaba un cristalino cuchillo negro que exudaba zarcillos de oscuro humo. Has venido. Eres un necio, eso hace que Cepha se enorgullezca. Retorcido, así te llaman los hijos de Horus. Retorcido por su mano, no por la mía. Una raza de gigantes, criados para la guerra. Tú no eres una cuchilla sutil. El muchacho se puso delante de Maloghurst. Con un rápido corte, abrió un corte sobre el torso lleno de cicatrices del marín espacial. Maloghurst reprimió un grito. La herida ardía como el frío del vacío. Horus se ha convertido en un dios. Todos los ojos del empíreo se vuelven hacia su progreso. La sangre de alguien, tan valorado por el señor de la guerra, será un sacrificio digno. Él va a mataros a todos, gruñó Maloghurst. Tiró de sus cadenas con repentina e impotente ira. Desde detrás de Cepha, Rakshol sonrió. No, no lo hará. Eres un mero peón, eso dijiste, ¿recuerdas? Todos lo somos. Y para el peón, todo poder exige un pago. Erebus lo sabía. Pero no quisisteis escuchar. Ahora vas a pagar por tus mezquinos hechizos y tu Luperci. Tu tiempo ha llegado. Horus requiere una mano firme para guiarlo. Se la daremos. Con una sonrisa sangrienta, Cepha comenzó un canto gutural. La temperatura cayó en picado. Detrás de él los davinitas comenzaron nuevamente su vil danza. Un toque de tambor lento establecía su ritmo, creciendo más rápido en incrementos constantes. Cepha pasó el cuchillo frente a Maloghurst, golpeando hacia abajo con él, cortándolo, siguiendo el ritmo cuando llegaba el momento del canto. Maloghurst arqueó su espalda y rugió de dolor ante cada insulto. Una red de frío se extendió sobre su piel, profundizando hasta los huesos, unos repugnantes espasmos lo acompañaban. M-A-L-O-G-H-U-R-S-T. Ya llegó, gritó la voz. Y ya no era insustancial. Esta voz agitaba el aire, no solo el alma. Una forma oscura apareció en el hombro de Cepha. Tome este sacrificio digno, O-Q-I-L-Z-U-K, I-K-R. Sopea el velo del mundo y traspáselo. Asuma la forma y carne de Maloghurst el retorcido. La forma oscura se fue solidificando, convirtiéndose en una columna de humo que se retorcía, a continuación, un vórtice de líquido negro brillante. Sugerencias de extremidades aparecieron dentro, solo para ser arrebatadas por la rotación sin fin. Largos eudópodos alcanzaron la cara de Maloghurst. El legionario encadenado rompió a reír. Rakshal estaba asombrado. Cepha vaciló. Mi turno, dijo Maloghurst. Les agradezco que me hayan facilitado el nombre del demonio, empezó a cantar, en voz baja al principio, luego más y más fuerte. Un conjuro fresco mezclado con el golpear de los tambores davinitas y la invocación de Cepha, amenazando con deshacerlo desde dentro. La lengua era difícil y vieja. Conoce el idioma de los nonatos, silbó Cepha. El muchacho se defendió, gritando más fuerte, antes de apretar los dientes. La sangre corría por sus ojos. Quilzuk, Ikar. Quilzuk, Ikar. Quilzuk, Ikar, gritó Maloghurst y prosiguió con su conjuro. Antiguas palabras compitieron con las del niño, conduciendo de vuelta los inquisitivos tentáculos del demonio que se manifestaba. Quilzuk, Ikar centró su atención en Cepha. El chamán hizo un gesto muy amenazador con el cuchillo, aullando y ladrando palabras que no debería poder emitir ninguna garganta humana. Amordazadlo, gritó Rakshol, señalando a Maloghurst. Los davinitas acometieron con ímpetu. Dos sujetaron con sus manos la cabeza de Maloghurst, pero Corco veó y se lo sacudió ferozmente. Un tercero llevaba un bozal de pinchos. Maloghurst hizo una pausa en su encantamiento, puso a trabajar su mandíbula y escupió en la cara del cultista. El davinita gritó y cayó hacia atrás, con las manos en sus destrozados ojos. Humo agrio brotaba de su rostro, mientras era consumido por el ácido, ya con espasmos en el suelo. Otro se acercó, pero Maloghurst lo detuvo con una mirada. —No —gritó Rakshol. Las últimas sílabas del encantamiento de Maloghurst se deslizaron libres de su torcida boca. Cepha cayó hacia atrás como fulminado. Se encogió en la cubierta ante la columna de aceite. —Llévatelo —ordenó Maloghurst. —Sí —dijo el demonio. El líquido voló hacia Cepha, forzando su camino a través de sus ojos, boca, orejas y nariz. El muchacho poseído se convulsionó con acento agudo con tanta fuerza que su cabeza golpeó la cubierta, dejando una impresión sangrienta sobre ella. —Entonces el cuerpo robado explotó. Carne mojada, despidiendo vapor ante el frío de la bahía de atraque, abofeteó con acento agudo las paredes. Algo tomó su lugar. El nonato. Quilzuc, Icar se desdobló sobre sí mismo, una monstruosidad desgarbada dos veces la altura de un marín espacial. Brotaron múltiples brazos. Las puntas de los dedos eran afiladas garras flexionadas. Se agitó a sí mismo para librarse de la sangre como un perro que sale de un río. —Libre. Soy libre, silbó. Y tú no eres mi amo. —¿Qué has hecho? —gritó Rackshel. —Así es incontrolable. —No pretendía que pudieras controlarlo, dijo Maloghurst. Tiró con fuerza de sus ataduras, separando los eslabones de las cadenas con desdeñosa facilidad. Dio un paso adelante liberándose del octeto. El demonio gruñó, lanzándose hacia adelante con media docena de brazos. Maloghurst pronunció el nombre de la criatura, escupió cinco sílabas que le dolió pronunciar y levantó las manos. Quilzuc, Icar se detuvo en seco, rugiendo con furia. Los Davinitas farfullaban con terror, escarbando en puertas de salida que no se abrían. Rackshel retrocedió. Sin mover una de las alzadas manos, para mantener sujeto al demonio, Maloghurst atrapó con la otra el cuello del embajador y lo levantó en el aire. —Fuiste un tonto al subestimarme. Davinita, gruñó. Escuadrón Grieben. Muéstrense. Por todos lados en la galería, la realidad se convó. Quince hijos de Horus estaban con sus volters apuntando al demonio y los cultistas en pánico. —¿Cómo pudiste pensar que este ridículo plan funcionaría, Rackshel? dijo Maloghurst. —Convocar un demonio para molestarme día y la noche, y luego pretender que me reclame con el pretexto de su ayuda. ¿Cómo podía un mortal degenerado como tú burlar a un hijo de Horus? Su plan dependía del miedo, Rackshel, Maloghurst atrajo al embajador más cerca. —Y nosotros no sabemos qué es el miedo. Rackshel respiró dificultosamente entre aspirados silbidos, incapaz de responder. —Un venido a menos que pensó estaba a mi altura, pero te superé en todos los aspectos, dijo Maloghurst. Quilzuk, Icar gritó, escupiendo terribles amenazas en cada idioma que alguna vez fue hablado. Maloghurst se arañó la mano derecha y apretó el aire, el demonio gritó de agonía. El marín volvió su atención a Rackshel. —Niego tu solicitud de una audiencia con el señor de la guerra por última vez. Y la rubrico con tu muerte. Poco a poco, Maloghurst apretó la mano con la que sujetaba a Rackshel por la garganta. El davinita se retorció locamente en el brazo que lo sujetaba, sus piernas pateando patéticamente los flancos de su torturador. Maloghurst hizo una mueca de placer cuando el último aliento de Rackshel se convirtió en un estertor. —Gribben, fuego, gritó. Todo sonido quedó barrido, abrumado por el tronar de 15 bolters disparando simultáneamente. Los davinitas explotaron. Sus miembros se deslizaron a través del metal ahora cubierto de hielo. Víceras, carne y sangre lo salpicaron, empapando a Maloghurst y Rackshel. El demonio gritó, furioso al negársele su participación en la masacre. El escuadrón Grieben volvió sus armas contra Quilzuk y Carr. Se retorció, mientras proyectil tras proyectil desaparecía dentro de él. Las explosiones enviaban ráfagas de negro y cor hacia afuera, mezclándose con el ahora abundante rojo. Se tambaleó hacia adelante y atrás. Sus miembros fueron separados de su cuerpo, aterrizando en el suelo donde se sublimaban en un maloliente vapor. El aluvión fue demasiado y cayó. El cuerpo moldeado por la disformidad con la forma de Quilzuk, y Carr se rompió y retorció sobre las planchas de la resbaladiza cubierta por la sangre congelada. La mitad de la escuadra de Grieben había descendido de la galería de mantenimiento y fueron avanzando sobre el demonio, sin dejar de disparar rondas de masa reactiva, deteniéndose solo para cambiar sus cargadores vacíos. El demonio trató de levantarse, la antinatural vitalidad de la disformidad tirando de su cuerpo fracturado e intentando recomponerlo, pero apenas se reformaban sus extremidades eran acribilladas de debajo de la criatura una y otra vez. Se derrumbó y no se volvió a levantar. Maloghurst arrojó el cadáver de Rackshot. Basta, gritó. El estruendo de fuego Volter cesó. Las reverberaciones tardarían años en morir. No había ni un alma viviente en la habitación que no fuera un legionario. Maloghurst se acercó cojeando al demonio y cubrió su cuello con un pie. Unos ojos nadaban bajo la superficie, oscura como la noche, de su piel, abriéndose al azar a través de su largo rostro. Sarcillos sombríos ondeaban a lo largo de cada herida, buscando a sus compañeros en un intento de sujetarlos y tirar, retejiendo las heridas para volverse a unir. Los arcillos estaban creciendo cada vez más y más débilmente. No me tengo a mí mismo como un gran hechicero, nonato. Pero tengo la suerte de tener un maestro que está dispuesto a compartir una parte de su conocimiento. Maloghurst tendió la mano. Una pistola Volter fue puesta en ella. En varias fuentes que he leído, muy diversas, por cierto, está escrito que cada vez que un demonio es enviado de vuelta desde el reino material, luego pasan 100 años y un día bajo tormento antes de que puedan avanzar e intentar volver de nuevo. Maloghurst pasó un proyectil a la cámara de la pistola. Una diversión fría entró en sus ojos mientras apuntaba con el arma a la criatura. Quilzuk y Kar estaba disminuyendo, reduciendo su tamaño y potencia, su cuerpo diluyéndose en humo. Ahora era del tamaño de un hombre, en unos segundos apenas del tamaño de un niño. Solo la cabeza permaneció sin disminuir, grande y monstruosa en el meollo de su cuerpo. Vamos a negociar, siseo el demonio. Tendrás poderes increíbles. Ya no serás conocido como el retorcido, sino por el poderoso. Puedo curarte. Puedo sanarte del todo. ¿No te das cuenta? Dijo Maloghurst. Valoro el sobrenombre y el estado de mi cuerpo por igual. ¿Por qué iba a querer esclavizarme a cambio de más? En cambio, tú estarías cerca de Horus, que era tu objetivo. No soy como esos simplones que creen las promesas del género de los demonios. Pasa los próximos 100 años y un día considerando esto, por mucho que deseéis dominarnos somos nosotros los que os dominan. Un proyectil del arma de Maloghurst redujo a pulpa su cabeza, un icor negro comenzó a extenderse alrededor. El hedor de barro arrastrado desde aguas malolientes lo envolvió, luego se fue. Los cadáveres davinitas fueron pasados todos por cuchillas de combate, algunos mutilados, otros triturados al ser pisados por las botas descuidadamente. Están todos muertos, mi señor, dijo Grieben. Maloghurst asintió con la cabeza. Vacilante recuperó su bastón, luego con mejor apoyo, se dirigió rápidamente hacia las puertas de carga. Eligió la misma por la cual Cepha había entrado. Era adecuada. Había poder, incluso en el más pequeño detalle. Enviad todo esto de nuevo a la disformidad, ordenó. Un legionario con un lanzallamas dio un paso adelante, los demás se retiraron hacia atrás llevando consigo las piezas de servoarmadura del despojado Maloghurst. El guerrero esperó a que sus compañeros salieran, luego llenó la sala de fuego. Se retiró de la bahía, entonces Maloghurst cerró y ojeó con acento agudo a través del visor de la puerta. Después de dejar que ardiera durante un minuto entero, abrió las puertas del tubo de lanzamiento y ventiló el hangar al espacio. Maloghurst tiró un bulto de tela sobre la mesa. El golpe la abrió, esparciendo varias dagas por toda su superficie. No había dos iguales. Algunas eran poco más que piedra golpeada, otras burdamente afiladas y unas pocas eran antigüedades finamente forjadas. Cada una brillaba con poder prohibido. Las hojas de los traidores, señor. ¿Está hecho? Lo está. Oru se quedó mirándolas. Siempre impresionante, el poder que el señor de la guerra esgrimía lo rodeaba de un aura de poder divino. Fue hecho para ser un ejemplo de la humanidad, pero había trascendido el estado del hombre completamente. Él excedería las ambiciones del emperador mil veces. Por un largo momento, Maloghurst fue presa de la certeza inquebrantable de que, si los dos se reunían de nuevo, padre e hijo, el emperador doblaría la rodilla ante Horus y pediría perdón. La sensación duró tanto como Maloghurst podía soportar mirar a la cara a su primarca. Desde que Horus siguió la ruta de Fulgurine, que no fue hace mucho. Durante décadas Maloghurst había sido uno de los pocos que podían tratar con Lupercal en algo parecido a igualdad de condiciones. Esos días habían pasado. ¿Cuál era su nombre? Preguntó Horus. El Davinita lo llamó Quilzuc, Icar. Con toda probabilidad, este no era su nombre principal, posiblemente un nombre de esencia. Aunque suficiente, una vez que lo supe, para doblegarlo a mi voluntad. Era una cosa pequeña, sus planes para poder influenciarle estaban mucho más allá de su capacidad. Las amenazas de los nonatos deben ser tratadas con tanta firmeza como las planteadas por los mortales, insignificantes o no, Horus cogió un cuchillo pequeño en una mano y le dio la vuelta. Empleó un ritual de ocultamiento. Bueno contra mortales e inmortales por igual, señor. Eres un rápido estudiante. Mi capacidad no es nada comparada con la suya, señor. Por supuesto que no, mal, dijo Horus. Sonrió. Pero es suficiente. Ten el nombre grabado. Que todos los que Trastin con la disformidad a nuestro servicio lo conozcan, desde este momento queda prohibido tratar con Quilzuc, Icar. Los habitantes del Empíreo aprenderán a respetarle, señor. Los cicatrices blancas. El Sigilita. Garbiel Loken. Y ahora esto. Los intentos realizados para acabar con mi vida, por los lacayos de mi padre, son bastante tediosos. No voy a tener nonatos actuando contra mí también. Yo soy mi propio amo. Sí, señor. Horus depositó el cuchillo y cogió otro. Hizo un ruido desdeñoso sobre su calidad. Siento la humillación que tuvo que soportar, mal. Las palabras de Maloguerst quedaron atascadas en su garganta. Se requirieron dos intentos más antes de que pudiera expresarlas. El resplandor de Horus lo acobardó. No hubo ninguna humillación. Nunca mientras le sirvo. Eso es lo que espero que digas, mal. Pero no me hace ningún daño hacerte saber que tu servicio es valorado. Maloguerst se apoyó en su bastón y se inclinó ligeramente. El orgullo al oír las palabras de su maestro casi fue suficiente para superar el dolor por la creciente distancia entre ellos. Pero no del todo. Gracias, señor. La atención de Horus se desvió de la hoja en su mano. ¿Algo va mal, mal? No, mi señor. Con su permiso, regresaré a mis deberes. Lo tiene, mal, como siempre. Maloguerst se volvió dolorosamente y partió del camarote, el golpeteo de su bastón sobre la piedra resonando, adelantándolo por el corredor. Fin. 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 Gracias por ver el video